Un video que circula en redes sociales está llamando mucho la atención de distintos usuarios, pues muestra a un vendedor de tamales realizar una venta exitosa con un miembro de labor del Patrol de los Estados Unidos en pleno muro fronterizo. En las imágenes del clip se ve como un hombre de impermeable amarillo y bermuda color gris se acerca al muro fronterizo que divide Estados Unidos con México. Del otro lado de la valla metálica se divisa a un hombre con el uniforme olivo que caracteriza a la Border Patrol y un coche patrulla blanco con verde también de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Cabe recordar que ambos países comparten 3.169 kilómetros de frontera y que ciudades emblemáticas como Ciudad Juárez, Chihuahua o Tijuana, Baja California conviven con ciudadanos estadounidenses todo el tiempo, así como los habitantes de ahí suelen visitar al país vecino para realizar distintos tipos de actividades sociales, tales como trabajar, comprar o vender o hasta estudiar. A continuación el vídeo que ya se viralizó en redes sociales. Pues bien amigas amigos esta fue la información, si tienes algún comentario al respecto déjalo aquí abajo, yo me despido y nos vemos más adelante en un próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.